A todos los poderosos, yo estuve aquí para vivir otro lanzamiento histórico de T-Zero. Gas lines connected to the booster and ship are vented down. It's 40 seconds and hold there to assess what happened, and if we can proceed again to T-Zero. One more time for a Starship liftoff. Vamos, vamos, vamos a Starship, vamos super heavy. Se enciende el sistema subversor de incendios de la plataforma, se enciende el agua de la plataforma, hemos visto una toma. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two... Me hacen los incendios, ¿me puedes? Levanta. Despegue perfecto, esta ha sido super heavy. Un nuevo angulo. Imágenes preciosas como siempre Ahí se levanta el Super Heavy Booster 11 Llevando a la Starship S29 A una semiórbita 470 km por hora 2 km de altitud 30 segundos de vuelo Están sintiendo el temblor En todos los segundos de mil años El próximo momento va a ser El momento de Max Q El máximo estrés aerodinámico Que va a soportar la estructura del cohete Ojo, se ha apagado un motor, eh Hay un motor que no se ha encendido Lo estáis viendo ahí, ¿no? Ha fallado un motor Ha fallado un motor Ha fallado un motor Ha fallado un motor Y lo estamos viendo también Y lo estamos viendo también Ha fallado un motor No pasa nada Perfectamente capaz de llevar a la Starship A su órbita planeada Con menos motores Vamos a ver cómo se apagan ahora Los motores del Super Heavy Para dejar estar solo Tres encendidos O algunos encendidos Y que se produzca la separación Y caliente del Starship Ahí vemos cómo se apagan Deja los tres encendidos del principio Del centro Se enciende la Starship Separación del Super Heavy Se da la vuelta al Super Heavy Bien, esto lo tienen dominadísimo ya Se da la vuelta al Super Heavy Enciende los motores del Super Heavy Han encendido todos los motores Encendido correcto del Super Heavy Vamos a ver si consigue aguantar El encendido completo Los trece motores han encendido Eso es muy bueno Por suerte El motor que ha fallado Es del anillo exterior Estos motores ya no se tienen Que volver a encender Por lo tanto ya no va a molestar La Starship sigue encendiendo Sus seis motores Raptor Los han encendido correctamente Sigue acelerando Mientras que el booster Ya va perdiendo velocidad Porque está acelerando En dirección contraria Para volver a la plataforma Starship a 6.000 km por hora Todo Qué imágenes en directo Gracias a los satélites Starlink Ha apagado de los motores Del Super Heavy Creo que ha encendido correcto Deja solo encendidos Los tres del centro Esto es nuevo Nos apaga ahora Buen encendido de regreso Ahora mismo ya han superado El vuelo anterior Ahora mismo ya han superado El vuelo anterior Esto ya no se completó En el anterior vuelo Por tanto ya es progreso Oh separación del anillo De la separación y caliente Oh No me lo esperaba ver Oh con la cámara De abajo que hemos visto Que no la han enseñado No la han enseñado antes Para decir Vais a ver esto Oh Oh Precioso Como vuelan Todas las carchas Oh No defraudan nunca Es increíble Venga El Super Heavy Está cayendo ya Hacia el Golfo de México Mientras que la Starship Sigue acelerando Todavía le queda Un buen rato Para gastar Todo ese propelente Que tiene Ya lo estáis viendo aquí Por cerca de 40 minutos O sea A la altura de 214 kilómetros Ojo Ojo Que lo van a conseguir Ojo Que lo van a hacer Un 100% Vamos a ver Cómo se controla El Super Heavy El Super Heavy Está haciéndolo Increíble Perfecto Vamos a ver ya Que pronto va a empezar A pasar Por las capas más gruesas De la atmósfera Vamos a ver Cómo se mueven Esas rejillas aerodinámicas De 30 segundos Debería Desde arriba Del Super Heavy Desde arriba Del Super Heavy Esto es lo de arriba Estamos viendo Lo de arriba Del Super Heavy Estamos viendo La vista desde aquí 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 está Aquí está Esto lo ha dicho Sergio Hidalgo Antes Siempre nos sorprenden Con nuevos planos A ver ahora Ahí estáis viendo todo a todo ese plasma generado por la tremenda velocidad 4000 km por hora que va el Super Heavy y desacelerando, gracias a ese frenado atmosférico que está haciendo 13 km de altitud, vamos a ver si encienden los motores deberíamos estar a punto de ver este encendido de motores del Super Heavy a mí me da algo, eh, a ver, ¿encendido? perdón me gustaría ver imágenes a pantalla completa del Super Heavy, por favor ahí estamos viendo los grid fins intentando variobrar, de momento parece que como siguen encendidos los motores, se ha apagado uno, debería conseguirlo igualmente uy, 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 no, no no, 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 ¿sí? en tres, sí, 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 oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh no me lo puedo creer no me lo puedo creer historia, historia el Super Heavy ha aterrizado correctamente y suavemente en el océano, nos ha destruido increíble, 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 increíble increíble, increíble, increíble desempeño del Super Heavy Booster 11 el primer Super Heavy completar exitosamente al 100% el plan de vuelo, increíble oh, oh, oh oh, oh, oh seguimos con la Starship que ha apagado ya sus seis motores de vacío a 25.000 km por hora va a seguir acelerando un poquito más con los tres motores centrales de nivel del mar se apagan los motores de la Starship encendido completo se ha quedado un poquito de propelente para intentar luego el aterrizaje bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno como veamos el aterrizaje de Starship Es decir, como veamos que la Starship consigue sobrevivir a la reentrada atmosférica, bueno, 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 imágenes de Starship ahora sí en su fase de crucero, ha apagado los motores, ahora simplemente va a dejarse llevar hasta la zona, hasta que caiga básicamente de nuevo a la atmósfera para hacer la reentrada. Estamos a punto de ver historia, chicos, vamos a ver si la Starship consigue sobrevivir. Está empezando a tener rozamiento, ya estamos viendo un poquito de plasma, ya lo estáis viendo por aquí. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Venga, 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 vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver hasta dónde llegamos. pero bueno, es que como veíamos aterrizar a la Starship podríamos estar delante del primer vuelo exitoso de Starship Super Heavy va, va, va bueno, bueno, bueno Fijaos que todavía sale plasma pero no es suficiente como para frenar mucho la Starship, está todavía a una altitud muy alta, está a 100 kilómetros, está en el espacio ahora ya 99 está consideramos que está ya debajo, o sea, no está en el espacio está en la atmósfera terrestre y poco a poco se va a ir internando más, poco a poco va a ir bajando la altitud y cuando veáis que la altitud empieza a bajar también va a hacer la velocidad es que es muy ligero es muy ligera la atmósfera, esa altitud aquí el transbordador espacial más o menos llegaba al punto máximo de estrés térmico a los 70 kilómetros de altura aproximadamente así que estamos ahora mismo en ese punto, estamos ahora mismo en ese punto en el punto de prácticamente podríamos decir que estamos en el punto de máximo estrés térmico cuando bajemos de 70 kilómetros de 70-60 va a ser la zona crítica yo creo ojo, las temperaturas han dejado de aumentar por tanto de aquí y ahora en principio todo después está bajo yo creo que por aquí se cortó la última vez vamos a ver increíble increíble que esté manteniendo se está desprendiendo aquí, cuidado ya cuidado ya, cuidado ya esto no va a sobrevivir uy, 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 uy uy, 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 uy vale, tiene buena trayectoria buen ángulo de entrada 60 kilómetros ya os aseguro que aquí en el anterior lanzamiento se cortó esto ya no lo vimos pero que es esto pero que es esto que la vamos a ver entera o que pero estoy flipando pero que está pasando a ver, yo creo que se va a cortar la imagen o sea, se tendría que cortar estamos atravesando ahora una zona muy muy dura ya o sea, ya estáis viendo como se está quemando el escudo térmico madre mía madre mía madre mía madre mía que estemos viendo esto en directo madre mía pero que estamos viendo por favor ¿qué es esto? oh, lamentos hoy ah, sí, se está encendiando ¿no? ah, sí se está encendiando el alerón ahí lo estáis viendo esto ya no es normal eso se está quemando el acero el acero de la nave ha penetrado ha penetrado el plasma y está está quemando todo el alerón ahí lo estáis viendo claramente claramente se está desprendiendo material bueno, esto es malo esto es malo se desprenden losetas bueno, bueno, bueno nada, nada bueno, bueno por el momento aguanta pero esto es malo esto es malo esto es malo esto requiere rediseño esto es rediseño uff 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 pero que estamos aguantando en directo pero que estamos viendo por favor pero que es esto uuuh uuuh me da miedo que una empate con la cámara y se rompa ay, ay, ay hasta donde llegaremos hasta donde llegaremos las antenas siguen aguantando esto es increíble esto es increíble pero que está pasando que está pasando por favor uuuh el alerón se está descompuesto se está descomponiendo todo ese acero inoxidable bueno, bueno, bueno pero la Starship sigue en pie ahora no vemos nada estaría bien que nos enseñaran otra cámara no sé si es que no tienen más es posible que esta cámara sea la última que ha sobrevivido online no creo que la cámara se haya quemado creo que es de todo el polvo que ha saltado el acero y todos los residuos ahora sí ahora sí que se ha roto la cámara hay el cristal que se ha roto tremendo tremendo pero sigue sigue online o sea sigue transmitiendo un limpio parabrisas iría bien si ooooh ojo vuelve no me lo puedo creer ha vuelto ojo porque es posible que ya no se vaya es posible que ya no se vaya no vamos a ver nada no vamos a ver nada es una lástima pero bueno quizá pueden recuperar otras cámaras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque ya está bajando mucho y ya ha bajado de los 10.000 km por hora sí se ha destrozado sí es posible que no consiga maniobrar la Starship para caer pero ojo ojo lástima no estar viendo esto qué lástima no estar viendo esto qué rabia conseguirá conseguirá darse la vuelta encender los motores a mí no lo de encender los motores es lo que más me cuesta ojo vuelven las vistas vuelven las vistas no vemos nada pero pero significa mucho significa mucho que puedan volver no podemos ver mucho pero bueno estamos a 30 km a 3.000 km por hora pronto entraremos en régimen subsónico y lo importante es que están recibiendo telemetría todo el rato que esto es lo importante los datos los datos que saque SpaceX me ha asustado vemos que la Starship está en una orientación que igual no es la correcta increíble es posible por lo que veo que los alerones efectivamente se hayan se hayan destrozado y por tanto no estén generando suficiente suficiente drac aquí suficiente resistencia aerodinámica como para estabilizar a ver 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 los alerones están funcionando están funcionando los alerones pero que es esto pero que es esto no podemos ver nada pero da igual estamos teniendo telemetría en directo y algo se ve da igual yo celebro esto esto es increíble hemos visto la reentrada prácticamente de principio a fin o sea 8 kilómetros se van a encender los motores muy pronto creo que los encenderán a 1 o 2 o 2 kilómetros 7 kilómetros 500 kilómetros por hora de Starship ahí podemos ver un poquito más es posible que se limpie la lente es posible que se limpie la lente estamos viendo destrozado totalmente el alerón espectacular así que el barco se vuelve hacia arriba y a ver y a ver en la posición no me lo puedo creer no me lo puedo creer y el público está muy emocionado para ver la vista de ese barco todavía manoeuvring Starship está pasando por 5 kilómetros altitud wishmamos más pero vamos tomarlo 1 kilómetro no 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 Starship está a 2 kilómetros altitud terminal lost no 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 se ha dado la vuelta se ha puesto porción vertical el siguiente motores no los encenderá no creo no si que es esto 24 kilómetros por hora 20 han encendido los motores han encendido los motores si 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 no lo hemos visto han encendido los motores pero que acaban de hacer pero hay un poquito de Starship en este éxito no entiendo lo que acabamos de ver es increíble que hayamos oído esto gente es el momento de ponerlos claro que si yo estuve aquí yo estuve aquí yo estuve aquí todos yo estuve aquí todos en el chat todos yo estuve aquí yo estuve aquí historia historia es el primer vuelo exitoso de Starship jajajajaja mira 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 eso es un encendedor eso es un encendedor que venden en la página web de SpaceX vale como 300 y pico euros dólares y van a quemar el marshmallow y por supuesto se lo van a comer dice igual que la Starship me gusta quemadito bueno 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 test flights coming to you soon be sure to follow the SpaceX account for more updates from today's me ha encantado de eso me ha encantado de eso bueno bueno no 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 ningún sentido ningún sentido ningún sentido ningún sentido